Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro Llegó el tiempo, es mi tiempo, abran la mente y los oídos aún están a tiempo Hermosas y preciosas, sensibles al movimiento Bailando hasta más no puede con su último aliento Las palabras se condensan, viene lírica pura Me hace movimiento lento, no se apura Son lento, 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 lento Yo le doy la cura Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro Esta noche vamos a matizar, quiero tu cuerpo a explorar Sé que sientes curiosidad, puedes sentir tu cuerpo a rozar Deja de tocar, déjate besar La pasión esta noche va a explotar Hasta tu cama yo quiero llegar No vamos a parar, no vamos a parar Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro Acariciarte debajo esa falda, lentamente besarte la espalda Y me voy acercando a tu nalda, voy a darte lo que a ti te hace falta Vámonos caminando a lo oscuro, voy a recostarte a un muro Y yo te juro, te lo aseguro Que si te vienes conmigo voy a darte bien duro Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro Que lo que tiene tu mirada, me mata la curiosidad Vámonos a lo oscuro, a lo oscuro